Soy de Arequipa señor, soy de Arequipa Cuna de poetas, de ritos, cantares como el Yerabí De grandes hombres, ejemplos de coraje, de sabiduría y de gran valor Soy de Arequipa Soy de Arequipa Culta religiosa, libres como el viento, mi nombre es ciudadano Soy de Arequipa Soy de Arequipa Todos cantemos, gocemos por el carnaval Soy de Arequipa